Hola amigos, qué bueno que sigas con nosotros en estos cursos, esta escuela de alimentación correcta para aquellas personas que me siguen a través de las redes sociales. Siempre agradecido de Dios y de cada uno de ustedes por los comentarios que me hacen. Estos comentarios algunos los recibo muy bien y los otros comentarios que están en cierto modo de mejoría para mi persona también son bienvenidos. Así que eso hace un poco más interactiva esta relación. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de un tema que a mí me parece bastante interesante. Creo que es uno de los temas que deberíamos poner toda mucha atención y tienen que ver con los antienvejecimientos, que son los antioxidantes, y qué relación tienen con el calcio y los radicales libres, que aquí vamos a tomar importancia de por qué estamos hablando de hoy. ¿Qué tienen que ver los radicales libres con los antioxidantes y de qué forma también influye el calcio? Para eso debemos saber muy bien qué es lo que son los radicales libres. Los radicales libres, primero que todo, son moléculas orgánicas responsables del envejecimiento, del daño a los tejidos y también posiblemente de algunas enfermedades. Mira, son los responsables a lo mejor de algunas enfermedades. Estas moléculas son muy inestables. Por eso buscan siempre adherirse a otras moléculas para destruir su vigor y obviamente perpetuar el daño. Ejemplos más comunes de los radicales libres. Fíjate bien, mira, el metal oxidado, la fruta malograda, la manteca cortada. Tú lo sabes muy bien esto. Es como la edad nos vamos oxidando. Así como se oxida un metal, nosotros con la edad nos vamos oxidando. Pero mira, fíjate bien, los radicales libres dañan las células desde adentro. Y entonces, como resultado, las células se vuelven más vulnerables, principalmente a las bacterias, a los virus y al cáncer. ¿Cuáles son las fuentes de los radicales libres? Existen dos fuentes. La primera es el proceso natural del cuerpo. Y la segunda, y que incide mucho, es la mala alimentación, la mala nutrición de la gente. Fumar, la radiación solar, los rayos ultravioleta, la contaminación ambiental, los pesticidas y las toxinas industriales, las drogas. Y hay otros también que son en menor grado. Los antioxidantes combaten los radicales libres. Entonces, fíjate bien, mira, los antioxidantes previenen la oxidación y estalizan los radicales libres. Así protegen las células del daño. Las células se van a proteger de este daño que tiene ese. Para hacer que el sistema antioxidante natural del cuerpo funcione, necesitamos tener de nuestra comunidad suficientes nutrientes que contengan antioxidantes. Yo cariñosamente le digo anti-envejecimientos. Aquí hay un cuadro de algunas características de cuánto antioxidante tienen por porción. Y, por ejemplo, para saber cuánta vitamina C necesitas al día, deberías comerte un kilo de naranjas. La pregunta es, ¿qué tipo de naranjas? Si son naranjas que son naturales o fueron forzadas a madurar y a producir. Por eso siempre les voy explicando a la gente, porque la gente a veces me dice que se alimenta muy natural, pero tristemente la fruta también hoy día ha tenido un manejo humano. Otro ejemplo para cubrir las necesidades de cobre, por ejemplo, sería comer medio kilo de nueces al día. Pero, ¿qué pasa con las calorías? Por eso es tan importante la suplementación. Existen dos maneras de, al cuerpo, darle estos antioxidantes, los anti-envejecimientos. Una, primero es comer alimentos ricos en antioxidantes, mucha gente lo sabe muy bien. Y otra es tener suplementos nutricionales que tengan antioxidantes. Aquí te voy a mostrar algunos de los cuales tenemos nosotros, que van a ayudar a combatir estos radicales libres, que son los que dañan nuestras células. En algunos casos, incluso producen enfermedades. Por ejemplo, el batido nutricional, el multivitamínico y el extracal. El batido nutricional tiene todo lo que tu cuerpo necesita. Lo bueno que lo tiene en muy bajas calorías. Ahí hay otros beneficios. Le puedes pegar un pantallazo, como siempre lo digo, para que lo puedas leer en forma detenida. La idea de esto es un cuadro informativo. Seguramente con tu entrenador te va a dar más antecedentes. Entonces, el complejo multivitamínico, que es muy importante. Estas son pequeñas cantidades de vitaminas y minerales al día, ya que el cuerpo solamente usa las que necesita y el resto las va a eliminar. El extracal, como es de origen vegetal, rápidamente es absorbido por nuestro cuerpo y te va a ayudar a todos los beneficios que tiene el calcio, que los vamos a ver a continuación. ¿Por qué necesitamos el calcio? Primero, porque el calcio es el mineral principal de nuestros dientes y de nuestros huesos. Junto al fósforo y otros nutrientes, el calcio construye la estructura dura que hace fuerte los huesos y los dientes. Mira qué importante este tema. ¿Por qué necesitamos calcio? Necesitamos calcio para el funcionamiento apropiado de nuestros músculos. ¿Sabes qué? Yo lo desconocí hasta hace algún tiempo atrás. Yo no sabía que el músculo, para contraerse, necesita también ocupar calcios. Mira qué importante. Sirve el calcio para la coagulación de la sangre cuando tenemos alguna herida, cuando tenemos algún accidente. Mira la importancia. Y también ayuda a otros funcionamientos del cuerpo. Estas funciones son tan importantes que si uno no consume el calcio, el calcio es suficiente, o sea, consume insuficientemente el calcio, el cuerpo lo extrae de los huesos. Y tristemente se produce el problema que todos conocemos con la osteoporosis. Por eso es tan importante consumirlo. Otros usos del calcio incluyen también mejorar el tono y la elasticidad de los músculos y los ligamentos. Colabora la coagulación de la sangre, como lo dijimos, reduce las grasas de la sangre, incluyendo el colesterol, y ayuda al sistema inmunológico, o sea, significa a prevenir algunas enfermedades. La falta de calcio, ya todo el mundo lo sabe muy bien, hace más frágiles nuestros huesos, dientes y vasos capilares. Mira lo otro que produce la falta de calcio. O sea, el cabello, el pelo, las uñas quebradizas, opacas y sin vida también es por el tema de falta de calcio. Incluso se pierde más pelo, cabello. Durante el embarazo las mujeres necesitan un poco más de calcio. Cada vez que una mujer da de amamantar a su guagua, pierde 300 mg de calcio. Entonces hay que comerse ese calcio para que no lo saques de los huesos. Continuamos, aquí hay otro cuadro de cuántas son las necesidades diarias solo del calcio. ¿Listo? Esto le puedes pegar un pantallazo y darte una idea. ¿Cuáles son las fuentes principales del calcio? Primero, tener productos ricos con calcios, que es muy importante. Y lo otro, tener un suplemento nutricional que te entregue el calcio. Aquí te voy a colocar un ejemplo. Tú lo sabes muy bien el calcio. Ojo con las calorías por si quieres controlar el peso. ¿Listo? Aquí aparece la cantidad de EMG. Por cada 100 gramos de este producto, de los productos que aparecen ahí, tú le puedes pegar un pantallazo y formarte una idea. Ahora, para los que quieren perder peso, quieren controlarlo, quieren mantener su peso, esto es importante. Tienes que comer aproximadamente unas 5 veces al día, ojalá que incluyas batidos, donde esté todo lo que tu cuerpo necesite y en muy bajas calorías. Y recuerda comer cada cierta cantidad de horas al día para que no llegues con mucha hambre. Y lo más importante, pídele a la gente que te está dando este video que te ayude con tu programa, que ellos te van a dar algunas recomendaciones principalmente, por lo que ellos hacen en su vida. Por eso es tan importante esto. Yo no es tanta la información que te puedo entregar. Lo que sí te puedo decir es lo que yo hago y de qué forma a casi mis 48 años de edad, gracias a Dios, gracias a la suplementación que tengo con estos productos Herbalife y algunos hábitos, tengo un estado de vida de salud principalmente muy buena. ¿Listo? Y ya para terminar, recuerda que vamos a comenzar los desafíos para que invita a más amigos, compartas esta información y puedas todo el mundo hacer estos cursos. Y la próxima clase o la próxima reunión vamos a hablar del corazón y vamos a hablar del óxido nítrico que, para serles sinceros, hasta hace un tiempo atrás no tenía idea de lo que era. Hoy día, por lo menos algo más en relación a eso. Y recuerda seguirme a través de las redes sociales. Mi nombre es Luis Fariña Rubio. Me puedes seguir en mi fanpage Luis Fariña Entrenador. Un abrazo grandote y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.